A las 2 de la tarde del día de hoy será instalada una mesa técnica en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Allí se analizarán los efectos negativos que haya tenido Hidroituango en temas de ámbito social y medioambiental y con base en los resultados que se obtengan se decidirá si continúa o no la construcción de la mega obra. En las últimas horas la Fiscalía presentó peritajes técnicos que vivenciaron al parecer graves afectaciones a los recursos ambientales por parte de las obras relacionadas con la construcción de Hidroituango. Por esta razón se autorizó la conformación de una mesa técnica que evaluará el impacto del proyecto y su continuidad. Los argumentos de la Fiscalía fueron aceptados por el juez 75 penal de Bogotá, quien en audiencia pública cumplida el pasado 12 de junio del presente año, señaló que se habrían presentado daños a los recursos naturales por presunto incumplimiento de la normatividad en torno a la licencia ambiental y con el desarrollo del proyecto. De la primera disposición judicial se empezará a dar cumplimiento este viernes 21 de junio de 2019 a las 2 de la tarde y será la instalación de una mesa técnica que deberá obtener un estudio a profundidad sobre la estructura rocosa en la que está ubicada la hidroeléctrica y evaluará el impacto y estabilidad ambiental del proyecto con el propósito de definir la continuidad o suspensión del mismo. De este grupo harán parte la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Gobernación de Antioquia, los Ministerios de Ambiente y Salud, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, las Empresas Públicas de Medellín, Hidroituango y los representantes de las víctimas y asociaciones reconocidas en el proceso. El ente investigador aseguró que desde la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se ha insistido en la necesidad urgente de salvaguardar la vida de por lo menos 19 poblaciones ribereñas y recuperar la economía de la región golpeada por diferentes factores asociados con la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica.